Seguimos en Provincia, el toque, la imagen cambia, ¿no? La imagen cambió porque estaba un Raúl Altavista en el primer bloque y aparece... Alguien lindo para alguien feo. Hacemos esos cambios así nosotros. Sí, bueno, si hablamos de lindo, si hablamos de lindo tenemos que cerrar el programa ahora, ¿no? No, está claro, no hay ni uno. Ni uno. Pero es el señor David Alcalá, quien se suma a la mesa. David, querido, buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches para toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, me encanta que vengas. Ah, bueno, bueno. Me encanta que vengas. El hombre que conduce junto a mí todas las noches, martes y jueves. Lo habíamos anunciado, tenemos que viajar a Tucumán porque hablamos mucho de los argentinos que están en otros países. Pero también hay una problemática real que tiene que ver con los argentinos que han quedado en otras provincias y que no pueden retornar a su lugar de origen. Es por eso que tenemos del otro lado a Laura Laurini, quien es bericense ella y está parada en Tucumán. Lau, te saludo. Estamos en la mesa. David Alcalá y Mariano Fernández. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas, ¿cómo vas? Hola, Mariano. Hola, bueno, David, que no conozco. Y Raúl, un gusto al organo de ustedes, chicos. Muchas gracias por preocuparse por nosotros. Bueno, Lau, primero gracias por atendernos y los saludos a la mesa. Te leí en las redes sociales, particularmente la conozco a Laura de la escuela, de la escuela primaria, y manifestó en las redes una problemática gravísima, gravísima. ¿Y qué planteó? Quiero que lo cuentes, Lau. ¿Cuál es la situación de ustedes? Están en el norte argentino, están en Tucumán precisamente, y están varados directamente, están varados hace ya un tiempo. Nosotros estamos varados, sí, en la marcha de Loaya, entre Tafío de Loaya y Kirchner, en Tucumán, en un pueblito muy pequeño. Bueno, somos en realidad más de alrededor de 20.000 personas que están varadas en el Padilla, que más o menos nos mantenemos comunicados por redes sociales. Nosotros con más estamos acá con mi compañero desde hace un mes y doce días, y la verdad es que nos preocupamos mucho en un principio, porque como que pedimos tiempo a todo esto, y estamos en un lugar donde tenemos la suerte realmente de estar cómodos, de estar bien, porque estamos en el hostel de unos amigos que nos abrieron las puertas sin dudarlo, que no nos cobran estadía y que eso es increíble, y tenemos unos padres que nos están manteniendo realmente, porque nosotros llegamos acá y acá queda nuestra plata. Así que estamos en una de las mejores situaciones, pero igualmente la situación es alarmante. Claro, ahora, ustedes no tienen ningún tipo de asistencia al Estado ni nada, ustedes quedaron en Tucumán, y como decías, tienen la suerte de tener un amigo que en el hostel los aloja y no les cobra, pero si no, tenían que pagar la estadía en una provincia que no tiene nada que ver con ustedes, pagar la comida y además gestionar la vuelta. Exacto, eso es lo que está viviendo mucha gente. Sí, hablamos con mucha gente que está en esa situación, que ya no saben de dónde sacar plata familias enteras, porque nosotros somos viajeros, somos mochileros, salimos un año y medio de Grifa, y recién ahora estamos volviendo, pero también hay familias con hijos, hay gente en Parma, hay gente que sabe laburar, hay muchos estudiantes dorados en otras provincias, como que cada caso es un mundo, nosotros tenemos la suerte siempre, digo y a todos los que hablo que estamos bien, y que estamos en una situación buenísima, nosotros estamos en un paradiso, en un lugar donde no hay contagios, chicos, a Maixa está cerrado, a la gente, porque no tiene ningún tipo de contagio, nada, así que estamos bien, pero la gente lo está pasando feo, y no, el gobierno, o sea, nosotros no recibimos nada, ni genialismo, cuando yo me empiezo a preocupar por, bueno, decir, bueno, ya está, vamos, queremos volver a casa, lo primero que hago es empezar a llenar planillas, tenés opciones, tenemos planillas de óptimos, que lo que hacen es juntar gente, ver la situación de cada uno, y ver si pueden sacar micros, y después tenemos las planillas del gobierno, que también te piden todos tus datos, te piden que es cada estado, si tenés plata, si no, si tenés enfermedad, si no, y qué hay. Y después es como una incomunicación local donde hay gente que te dice comunicarte con la casa de la provincia, hay otros que te dicen, no, hablá con el gobierno provincial, pero ¿de dónde está? No, hablá con el gobierno provincial de donde tenés que ir, no, hablá con la sanitaria del pueblo, o comunicarte con el turismo. Y bueno, y de ahí haces lo que podés, y también te vas enterando de los precios que cobran para poder llevarnos de vuelta. Bien, ese es otro punto, esperá, hagamos un alto ahí. ¿Cuánto les quieren cobrar a ustedes por el viaje de vuelta? El retorno que sería de Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires, calculo que sea La Plata, Berizzo, o Buenos Aires, no sé a dónde los traen. A Retiro. A Retiro, hasta Retiro. ¿Cuánto sale Tucumán Retiro hoy? También de Tucumán Retiro, la defensoría del pueblo está sacando micros que salen 5.300. 5.000. El mismo de Tucumán sacó unos micros que salen también 5.300. Después nos han ofrecido un remis para llevarnos por 15.000 pesos. Más o menos se están manejando esos precios. Un remis 15.000 pesos y un pasaje 5.300 pesos. 5.300 pesos y ustedes son dos. Claro, y aparte, no, el 15.000 es por los dos, y los otros 5.300 son por cada uno. Y nosotros tenemos también el pasaje de Amaya a San Miguel. Ah, claro. Claro, claro. No sabemos bien todos los contos. O sea que todo el viaje completo les convendría comprarse un auto nuevo y venirse en su propio auto. Ay, que no me había pensado. Porque la verdad, sinceramente, es una locura lo que están haciendo. Es una locura. Es una locura, Chivas. Que las empresas les estén intentando cobrar 5.300 pesos para hacer un viaje Tucumán-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital, Retiro, como quieras decirle, es una estafa. Sí. Sí. Ahora. Bueno, lo que yo les estoy... O sea, los precios que yo les tiré son posibilidades que tenés y tenés la suerte de que te llamen por tu teléfono y te digan que estarías desahogido para subir con el micro. O sea, ni siquiera es algo seguro. No es que uno se nota en la planilla y vos ya sabés que en tal orden o tal día vas a salir. Esto es que te llamamos y podemos meterte en un micro. Y Laura, te hago una consulta porque sé que algunas empresas, por ejemplo, una empresa que deja bastante que desear, siempre lo dejó hace años, que es vergonzosa para viajar, que es Plusmar y todo lo que tiene que ver con Jetmar y demás, sé que estaban haciendo una campaña vía redes sociales para justamente poder ayudar, entre comillas, a la gente a que vuelva a su casa. ¿Hay alguna empresa de transporte que haga el recorrido Tucumán-Buenos Aires y que no cobre lo que le quieren cobrar? Todas las empresas hablan de ese monto. No, olvídate. Mirá, hablan algunas veces de un monto más chico. Nosotros tuvimos la suerte, que es un dato que es lo único con lo que podemos ayudar, que pueden anotar la gente que está en nuestra situación, que es haber entrado al Facebook, que es hashtag volver a casa argentinos guaradosos en el país. Es un grupo de Facebook donde la gente publica dónde está y a dónde va. Es un poco como muy albaleo, porque claro, todos quieren publicar un montón de cosas y nos entienden muy bien todos. Pero lo que tienen que hacer es buscar a alguien que vaya desde el destino donde estamos al destino donde necesitamos seguir o porque estén en la misma situación. Y ahí esa gente arma grupos de WhatsApp. Esa gente se pone al hombre en la vuelta de todos. Nosotros usamos un grupo de WhatsApp que se llama de Tucumán-Buenos Aires, donde hay dos chicas que se encargan de pedirte tus datos, tu número de contacto, tu número de teléfono, tu email y todo, y hacer listas para poder comunicarse con empresas, plantear, esta es la lista de la gente que tengo, que esa empresa consiga los permisos apropiados, poder hacer que cada persona pague por transferencia y poder hacerle un certificado a cada uno y pedirte también que te hagas un certificado de circulación para cuando llegues a Buenos Aires. Pero todo esto está hecho al hombro por una persona. El precio más grato que nosotros conseguimos es ese. Es una chica que está haciendo un puesto de trámite y sale 4.300 el flechabús. Claro. A ver, ¿sabes qué pensaba, Lau? Porque mientras que ustedes estaban allá llenando planillas, tratando de ver cómo volvían, la noticia acá en nuestra zona era un colectivo viajó de Jujuy con una delegación de italianos, de colombianos, que atravesaron toda la provincia, nadie los paró, ¿te acordás? Toda la Argentina. Claro, medio país y llegaron a Panamericana y se dieron cuenta que nadie los había controlado. Es muy loco, ¿no? Es una locura. Sí. La verdad que sí. Ahora se están haciendo varios controles. Nosotros nos mantenemos comunicados con la gente que ya está pudiendo subirse, por ejemplo, de este grupo de Tucumán a Buenos Aires, ya salió un micro ayer que llegaron hoy y ellas nos van avisando qué es lo que se les pidió ellos en el camino, qué tuvieron que presentar. Hay algunos controles, pero son muy pocos. El control principal es que el micro tenga el libre de circulación. Claro. Por eso no pueden pedirse a cada pasajero porque una vez que vos que subimos tenés que presentárselo al del micro. Claro. Y en este contacto que vos tenés con la gente que está volviendo o que puede volver, ¿hacen algún control sanitario a todas las personas que suben a esos micros? ¿Cómo es el procedimiento? En la terminal de San Miguel de Tucumán antes de subir un médico te hace un control, te revisa la temperatura, habla, te pregunta por el tiempo que existe cuarentena y te da un certificado con el que llegas a Buenos Aires y cuando bajas en retiro te hacen el mismo control. Ah, bien. Bien. No tenemos nivel de circulación recién nos acaban de avisar para los que sabrábamos usted. No hay nivel de circulación ni de irte caminando ni de subirte a ningún transporte público que no sé si lo hay porque yo soy lejos de hace mucho pero sí, así te tienen que esperar en auto porque al venir de viaje con bolsa no te pueden ver en la calle. Claro. Claro, pero el que te va a buscar en auto tiene que tramitar el permiso para irte a buscar y volver. Sí, exactamente. En eso estamos. Yo le acabo justo de preguntar a mi papá si lo tiene para cuando me sube llegar por casualidad y que por favor me pueda ir a buscar. Pero sí, dependiendo de eso o de un taxista que normalmente los de capital que están en movimiento ya lo tienen. Claro. Ahora Lau, cuando llegan a retiro y de ahí viajan cada uno a donde viva, digamos, tienen que hacer una especie de cuarentena o aislamiento por las dudas porque vienen de otra provincia y pueden estar... En un principio se pedía que cuando vos llegueras a retiro hicieras la cuarentena en Buenos Aires, o sea, ahí, que tenías que pagarte un lugar y hacer la cuarentena. Hay provincias que siguen haciendo de esa forma. Esta, por ejemplo, es una provincia que obliga a que te bajes y pagues. Creo que estaba alrededor de 2.000 pesos la habitación por día y hacer una cuarentena. Con tu año privado, con tu... te deberías compartir para empezar de más barato. Es medio complicado. Está bien, Lau, pero pará, pará. ¿El día cuánto? 2.000 pesos se estaban cobrando. Pero era... ¿Qué era un hotel cinco estrellas? ¿Algun hotel internacional? Digo, porque dos lucas a 14 días de cuarentena, estamos hablando de un sueldo para un promedio una persona... Exactamente. Pero bueno, acá nosotros no estamos corriendo con nuestra suerte ni los mames. Lo que hacen es, una vez que vos llegás, vos te tramitás tus papeles para poder salir de acá tu mami y irte a retiro con tu destino final. O sea, yo lo tramitaría a Doris, entonces una vez que yo llego, si yo sí me tienen que dejar subirme a un auto y volver a mi destino final y allá hacer la cuarentena. Yo tengo que volver a hacer la cuarentena en mi casa. Claro. Claro. Ahora, todo esto, ¿cuántos llevan ustedes en Tucumán, Lau? Un mes y doce días. Bien. Imagino que es un mes y doce días de gestiones, de todos los días levantarse para ver cómo se pueden volver, llenar planillas, hablar con uno, hablar con otros. Sí, nos estiramos un poco porque, te digo, tuvimos la suerte de llegar a la casa con unos amigos, entonces, lo que hicimos en un principio, nosotros llegamos acá, que caímos de sorpresa, divina la sorpresa, ni bien llegamos, el dueño del hostel, Juan nos abrió las puertas y nos dijo, bueno, suba, vas a una habitación y nos vemos en 15 días. O sea, nosotros completamos nuestra cuarentena y no vimos a la familia de dueños del hostel, que son, soy Juan, General y Felipe, papá, mamá y mi hija, niña, estuvimos 15 días con mi cuarentena en mi lado de ellos, utilizando la cocina del hostel, que no es la de su casa, ni una vez que pudimos terminar la cuarentena, recién empezamos a cumplir con ellos y a almorzar y a pasar tiempo juntos y ahí fue bueno, ahí empezamos a movernos para decir, bueno, a ver a qué compartimos, porque también nos parecía chocante llegar a pedir auxilio y irnos. Claro, claro. Creímos que iba a ser más fácil, porque nosotros decimos, bueno, 15 días que estamos haciendo la cuarentena, pasados 15 días empezamos a tramitar, ¿cuántos días tardamos en volver? Y acá estamos. Claro. Bueno, a todo esto, contame cuál es la situación ahí. Vos decías recién, en el pueblo donde estoy no hay casos, ¿no? No hay ninguno, obviamente no hay circulación del virus, están más o menos tranquilos. Ahora, ¿usted se utiliza el barbijo como es obligatorio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? No, se utiliza muy poco, no lo utilizan todos. Nosotros salimos a la, nosotros estamos de lo que es la, el centro de Mancha, que es una plaza pequeña, es muy chiquita Mancha, estamos en uno de los extremos y uno para el lado del río, o sea que no tenemos circulación de nadie cerca del póster, pero dos veces también me tocó ir en todo este tiempo hasta la verdadería que es cruzando la plaza. Hay que no se siente, muy poca, porque no anda nadie, no es ni auto, este, ni, no sé, la mitad de todo en lo que te diga usan barbijo, pero no lo ven como algo importante, más que nada por este tema de que no está bien, pero por este tema de que está avisado, que no hay ningún contagio y no hay contagio en Tacamarca, que es el lugar que tenemos que es Santanaría, y no tenemos salida, o sea, no se deja ingresar a nadie, la red no está cerrada y solamente puede ingresar a salir gente con un permiso muy importante. Bien, y ustedes están al tanto de más o menos cómo está Tucumán, porque se habla de algunas provincias del norte que están afectadas, otras que no, y tienen la suerte de no estar tan complicados como es Capital y la provincia de Buenos Aires, en eso ustedes están tranquilos, digamos, que el virus no está... Números, nosotros números así, pacientes, no tenemos, sabemos que en Tucumán hay varios contagios, en San Miguel, en la capital sí tienen varios contagios, pero después sabemos que acá no hay, que en Santa María que está acá al lado no hay, en Catamarca no tiene contagios, en Mastro, que Pacío, el Valle tampoco, o sea, lo que tenemos cerca no hay, pero Tucumán capital sí tiene contagios, no a la altura de Buenos Aires, pero es uno de los lugares más afectados también. Claro. Lau, te pregunto por el viaje que hicieron, porque vos me decías hace un mes y pico que ya están un mes y doce días que están en Tucumán, pero cuando el coronavirus se empezó a conocer, ¿por dónde estabas vos? Ustedes estaban en... Estábamos en Mántora, estábamos en el norte de Perú, en la playa más al norte de Perú. Ahí estuvimos durante siete meses, así que ahí nos agarraron las primeras noticias de lo que estaba pasando. Bien, ¿había casos en Perú o solamente era el caso internacional de pasa en China, pasa en Italia, pasa en España? Sí, cerca de que nos estábamos volviendo recién se empezó a volver a ver unos casos. Siempre había como esto de que venía la Universidad y había un caso en Arequipa, el pueblo de la Universidad no es mentira, no hay nada, bueno, pero en Perú se empezó a escuchar de casos cuando nosotros ya estábamos saliendo, por eso tampoco salimos con tanto miedo nosotros. Pero sí nos pasó que nosotros salimos de Mántora el 4 de marzo, hicimos varios buses porque ya andábamos sin plata y era el plan vuelta, aparte tuvimos que pagar el exceso del tiempo que estuvimos en Perú porque nos pasamos un mes, pero cuando bajamos en Bolivia nos hicieron contraros. Bolivia fue el primer lugar en que nos tomaron la temperatura al llegar y al salir. Bien, ¿y qué día fue ese? ¿Recordás más o menos la fecha que en Bolivia te empezaron a tomar la temperatura? ¿Qué hora nos pasamos por qué? A ver, qué día. Estamos hablando de marzo siempre, ¿no? Sí, marzo, 20 de marzo va a haber sido por ahí más o menos. Bien. Sí, calculo. No, un poquito menos, el 15 ponele, porque tardamos un par de días en llegar, va a haber sido alrededor del 15. Claro, más. Cuando encontró los en Bolivia al llegar, al salir, pero lo que a nosotros no, realmente nos hizo sentir mal, nos molestó y nos pareció que estaba muy mal, fue que al ingresar a Argentina no tuvimos ningún tipo de control. A eso quería llegar, porque estaba calculando las fechas, porque digo, en esos momentos en la Argentina se empezaba a hablar mucho más del coronavirus, ya había ingresado el primero, que había sido internado, que se filmaba, me acuerdo, aislado se filmaba, filmaba a la enfermera que lo cuidaba y demás. Pero ustedes, cuando ingresan al país no hubo ningún control y estamos hablando mediados de marzo, el mes pasado. Claro, nosotros ingresamos al país cruzando Villafón, caminando, las villas son la quiaca, hicimos la cola pegados a un montón de gente, tanto de Argentina como de otros lados, y lo que nos llamó la atención del cambio de cuando nosotros nos fuimos fue que al ingresar migraciones, ahora hay un escáner para mochilas que antes no había, y la gente que, es como mandar muy al frente, pero en serio nos llamó mucha atención. La gente que tenía que mirar el escáner donde pasamos nuestras mochilas, nosotros somos artesanos, o sea que había pasado muchas cosas que a la vista en un escáner parecen burreros. cuando lo pasamos nos dimos ver esperando que nos hicieran abrir todo o algo de eso, y vimos que los que estaban mirando el escáner estaban cada uno con su garbijo charlando entre ellos tomando mate. Ni siquiera se miraron y estaban tomando mate y compartiendo muy pegados entre ellos, que allá todavía no había una cuestión importante. Misma situación pasó en Brasil, en las... En el paso. En los pasos, en los pasos, en Paso de los Libres y en Uruguayana pasó exactamente lo mismo. O sea que pasaban... Cuando esto recién arranca, se pasaba la gente sin ningún tipo de control. ¿Sí? Eso pasaba exactamente también en el paso de Uruguay. Igual tuvieron suerte porque pudieron pasar, porque después en un momento la frontera se cerró y hubieran quedado del otro lado. Dos días después que cruzamos nosotros Bolivia cierra la frontera. Claro. Pasaron un poquito. Y antes, antes cuando nosotros estábamos por Bolivia, Perú las estaba cerrando ya. Perú fue creo que el primero, después cerró Bolivia y después para atrás porque Ecuador tardó un poco más. Claro. Y nosotras en ese tiempo nosotros hicimos la quiata y de la quiata bajamos a Humagota y en Humagota hicimos cinco días trabajando más o menos para juntar algo para venir para acá. Y ahí veíamos el movimiento que empezaba de los barbijos. Pero todavía tuvimos la suerte de poder trabajar porque había contingentes de cinta que de aquí a afuera. Nosotros nos encontramos con todo el mundo. Hablamos con italianos, nos estuvimos con españoles, nos estuvimos con gente que seguía entrando al país en ese momento. Claro. Hablamos siempre de mediado de marzo, ¿no? Sí. Mediado de marzo es el mes pasado. Sí, sí. El mes pasado. No hace cuatro meses, es el mes pasado. Estamos en 30 de abril hoy. Lau, y a todo esto, ¿cuándo volverían? ¿Cuándo? Porque todo esto que nos contaste, el relato es maravilloso. En el inicio nos contaste cuánto costaba, pero digo, hoy, porque aparte está tu familia viendo y escuchando a quien le voy a mandar un saludo grande porque los conozco a todos, a la hermana, al padre, a la madre. Gracias al padre yo camino, porque me llevaba a kinesiología, Carlitos, a quien le mando un abrazo grande. Lo adoro porque gracias a él todavía puedo caminar. Ahora, ¿cuándo volverían ustedes? Mirá, nosotros nos enfrentamos a algo que a mi familia no le iba a gustar, lo voy a decir. El tema es que nosotros desde el tiempo que estamos acá, como nosotros te contamos, nosotros comemos gracias a ellos, tanto a los padres de Nasa como a mis hijos. Ellos nos pasan comida. Nos ponen a los atentados, obviamente. Mi papá hace unos días tuvo que sacar el casco a la calle, o sea, hizo la cuarentena, pero hace unos días decidió salir a la calle a laburar porque hay que hacerlo, porque no queda otra y porque es la vida de cada uno. Nosotros teníamos la posibilidad de pedirles a ellos que nos paguen los pasajes estos, que pedimos los del micro, que están en 4.300, que no van a tener problema, que nos paguen el pasaje de acá a San Miguel, que no van a tener problema. Nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva que cuento en lo que subió a 6, de no es en contra de la gente que volvió a hacer. Es en contra de un gobierno que no le da duelo a los que todavía están desde acá. Hoy me enteré también que unos amigos pudieran volver al Ecuador en Hércules, del Ejército. La semana pasada volvieron otros también en Hércules del Ejército. y el domingo y el domingo anterior me dieron mis amigos en Aerolíneos argentinos en Hércules. Y nos da bronca. Nos da bronca serles invisibilizados. Porque nosotros sí tenemos las posibilidades de hacerlo, pero sabemos que también que hay mucha gente que la está peleando porque no tiene forma de doler. O sea, que la gente sepa que no es mentira que hay gente caminando por la ruta tratando de doler a sus pedintas porque ya estáis. Y es re fuerte. ¿Hay gente caminando por las rutas argentinas con el bolso y durmiendo en el medio de la ruta? Sí, en Argentina y en otros países porque nosotros tenemos comunicación con nuestros amigos que siguen en Perú, tenemos comunicación con un montón de gente, tenemos comunicación con artesanos y ciriqueros que están todavía varados en Máncora y que tampoco pueden salir. Y hay gente que sí, hay gente que se van en bicicleta porque ya son ciclistas y al no tener otra forma de desplazarse dijeron, bueno, salgo en la bicicleta y que sea lo que sea y duermen sobre la ruta y la gente que va en bicicleta va a ir a la gente caminando. Acá hubo un caso. Un caso de una persona que no podía volver de Mar del Plata y se volvió en bicicleta. Salió en el diario hace un par de días y estamos cerca, no estamos hablando de los miles de kilómetros que tenemos, mil y pico hasta Tucumán, estamos hablando de 300 y pico. Este hombre no dejaba salir de Mar del Plata y agarró la bicicleta y se vino de bicicleta porque tenía al hijo en la plata solo y necesitaba, lo había agarrado en Mar del Plata trabajando y se volvió en bicicleta. Lo que pasa es que, bueno, es cierto, es como cuenta ella. A ver, digo, no es lo mismo venir desde Tucumán que venir desde Mar del Plata. Claramente. Y también es real lo que contaste, tenés la suerte si ven familia de laburantes, no les sobra pero la familia te puede ayudar, pero los que no tienen la ayuda, ¿cuánto tiempo van a pasar ahí? En mi situación cuando conté dónde estábamos, cómo estábamos y cada vez que me comunico yo tengo un montón de amigos que me ofrecieron plata, gente de Argentina y gente de otros países que me han dicho si necesitás volver y no necesitás, pero bueno, pasa esto, tenemos esa disyuntividad, tenemos la suerte de estar acá, de estar bien y de estar bien físicamente y psicológicamente, chicos, porque también es eso. Claro, el tema es que yo entiendo obviamente a Laura y a la gente que está malada porque claramente lo que menos querés estar es un mes fuera de tu casa en una situación sobre todo en la que estabas volviendo a tu casa. Claro, porque no es que estaba y Laura iba a seguir estando en esto de afuera, eso que dijo ella de mochilera y trabajando como artesano y digo, a ver, ella quería volverse y se varó en Tucumán y el Estado no da respuesta. Yo entiendo la situación de Laura pero también entiendo en ese punto la situación del Estado porque es cierto. De hecho, creo que Laura lo comentaba en sus publicaciones de Facebook, es valorable el trabajo que está haciendo el Estado para atraer a los de afuera pero el Estado está dejando a los que están adentro. Adentro, claro, sí. Mirá, recién tuvimos la suerte de hoy a la mañana le dimos una noticia que, bueno, salió en Internet, nosotros nos manejamos por Internet, salió en el diario Clarín que ni destranstigiábamos ni hablamos ni bien ni mal solo que nos manejamos solo con Internet y salió solo en ese diario o sea que no sabemos hasta qué punta esto no es, que el presidente ayer instó a los gobernadores de cada provincia a que se hagan cargo de los varados de sus provincias. Supuestamente a partir de hoy a la noche ha sido decir algo de a partir de mañana en estos días cada gobernador tiene que empezar a hacerse cargo de hacer regresar a su gente a su provincia. Sé que la provincia de Buenos Aires ya está trabajando en un plan y está el ministro de seguridad en eso. Lau, fue un placer hablar con vos desearte de verdad lo mejor cuando vuelvan no te vamos a invitar físicamente porque no se puede pero hablar claro porque te vamos a invitar pero mira el paso que viene capaz que cuando vuelvan pobre lo lamento profundamente por Laura pero creo que cuando vuelvan ellos ya va a estar levantada la cuarentena claro los boliches abiertos si es verdad Lau de verdad agradecerte gracias a ustedes por preocuparse gracias Mario por haberlo leído y ponerlo ahí sobre la mesa de que es algo importante porque es cierto es como yo digo ni el gobierno ni las noticias están saliendo porque mi familia también me va avisando si ven algo o no porque en serio no tenemos pero no estamos visibilizados y está bueno que alguien como levante ahí la voz en decir bueno hay gente acá desparramada que la está pasando bien o no la está pasando bien pero quiere volver con sus boliches y les agradezco un montón ni hablar bueno acá te mandan saludos tu hermana flor tus viejos también está la familia escuchando así que te traslado sus saludos por esta vía Lau gracias de verdad por atendernos te mandamos un beso grande un beso grande a todos ustedes y espero verlos pronto ojalá 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 así sea y que estés acá beso grande gracias ahí escuchamos a Laura Laurini que está varada en Tucumán orión orión